Que corazón, mi corazón Mi olito Pero me refiero Doce de la noche en la habana Me gustan los aviones, me gustas Me gusta viajar, me gustas Me gusta la mañana, me gustas Me gusta el viento, me gustas Me gusta soñar, me gustas Me gusta la mar, me gustas Que voy a ser, ¿sabes de ser? Que voy a ser, ¿sabes de ser? Que voy a ser, ¿sabes de ser? Mi corazón, mi corazón